Tardó en llegar, pero... El canciller alemán prometió en el Pleno del Bundestag que no habrá escalada de violencia entre la OTAN y Rusia tras el envío de tanques. Además, Alemania había sido presionada por países como Reino Unido y Polonia para el envío de sus tanques por su tecnología que podría ser clave en la guerra de Ucrania. Su condición previa era que Estados Unidos y otros países de la OTAN aprobara el envío de tanques a Ucrania y así fue. Y hoy, hoy estoy anunciando que los Estados Unidos enviará 31 tanques Abrams, Alemania 14 Leopards y Reino Unido también ha anunciado el envío de otros 14 Challenger, algo que ya pedía Zelensky. Y ahora, la velocidad y el esfuerzo, la velocidad de entrenamiento de nuestros ejércitos, la velocidad de lanzamiento de tanques a Ucrania. Aunque podrían pasar meses desde el envío hasta su uso por los tiempos de preparación. La OTAN cree que Rusia podría estar preparando una ofensiva en primavera con un refuerzo en el número de soldados. Tras la campaña de movilización que inició en septiembre de 2022, el Kremlin le quita hierro al asunto y dice que los nuevos tanques de Ucrania arderán en la guerra como los antiguos.